Bueno, pues continuamos en el Salón del Manga de Granada y aquí seguimos con otro cosplay. Cuéntame, ¿de qué vas disfrazado? De Kurosaki, chicos. Bueno, ¿y el traje lo has hecho tú todo completo? Sí. Bueno, menos la peluca, obvia. Pero mirad, mirad la espada con el cuchillo enorme que acaba de construir. Mirad, mirad, mirad. Enorme, como estáis viendo. Que supongo que también lo habrás hecho tú, ¿no? Sí. ¿Cómo lo has hecho? Cuéntame. Pues se coge una plancha de madera, se hace el diseño, se recorta y luego se pinta, bueno, se separa la línea y luego se pinta con lo que es con un spray. Y para hacer el mango, pues en lugar de una plancha de tablet, pues se ponen tres para que sea la forma más o menos redonda. Y supongo que seguirás algún tipo de tutorial o conocerás a gente o verás por internet cómo hacer las cosas, ¿no? Sí, el diseño más o menos sí me he inspirado viendo a algunos cómo lo hacía y luego ya pues haciéndolo. Y el traje lo has hecho tú también, ¿no? Bueno, el traje lo hizo mi madre, que es... ¿Qué? La madre de la costurera la manda para que el niño se vista, ¿no? Ya, a ver. Bueno, ¿por qué viene este tipo de evento? Cuéntame. Pues aquí ha pasado lo que viene con los amigos. He venido con un amigo aquí de Granada. ¿De Granada? ¿Eres de Granada, no? No, yo no. Yo soy de Jaén. ¿De dónde? De Jaén. Bueno, estoy viendo mucha gente de Jaén que han venido aquí al salón del manga de Granada, ¿no? ¿Cuántos sois de Jaén o cuántos amigos habéis venido de Jaén? Yo me junto con gente de Granada. No me junto con nadie. O sea, que no has venido con nadie de España en este caso, ¿no? No, no. ¿No has venido con ningún autobús, por ejemplo, programado? Hemos visto antes que han venido algunos amigos... No, sí, sí, pero sí conozco unos amigos que han venido en autobús. Bueno, ¿y qué le diría a la gente que te está viendo a través de las redes sociales para que se anima a venir al salón de manga de Granada, por ejemplo? Pues nada, que se animen que venga, que aquí hay videojuegos, hay un montón de cosas y que venga. ¿Qué peculiaridad tiene este salón del manga? Cuéntame. ¿Qué peculiaridad? ¿Pecularidad? Ah, es que hemos visto la semifinal, por ejemplo, del League of Legends. Oye, ¿cómo has quedado en el concurso de cosplay? No, no me he presentado. ¿Por qué no? Si va muy bien. Porque no he solicitado... Bueno, pues con este cosplay, que al final no se ha presentado siquiera al concurso, pero aquí está el hombre, porque supongo que habrá tenido mucha aceptación, ¿no? ¿Tenéis muchas fotos contigo? Sí, más de una. Más de una, ¿no? Pues aquí seguimos, señores, en el salón del manga de Granada, con este cosplay, y vamos a seguir dando vueltas por aquí. Algo pasará, señores. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!